Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias Por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti, así me quedé roto Esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros, tú no eras así Jodíte lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? Cómo no vi que tú me engañabas Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Con la funda que tengo, con otra la voy a gastar Baby, ya no llores y total, vamos a terminar Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti, así me quedé roto De esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros, tú no eras así Jodíte lo de nosotros Te de decline, yo es mero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esas indirectas de la story, baby No las mandes más porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di, si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guaro con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezos y te arrimó Y el ticto conmigo esa gata se escapó Yo en su casa me lo noto Y el ticto conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hiniéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Todo el día comprando, lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, estás sola, tú prefieres Ven y damos un chance a guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Con tu noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, jale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapida, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezos y te arrimó Y el ticto conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow menor que me jota El más que suena Flow menor, vamos atando Flow menor, vamos atar Dejame llevar a me celular El que estás conmigo no te va a pasar ná' Tú y yo en la serena Vol a venir al mar Digo que lo veo contigo y tú vienes conmigo, dime si se da. ¿Qué es lo que? Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando. Todo está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa. Ey, no te voy a tratar como yo. No te voy a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando. Está conmigo, está conmigo. No como amigos. Ey. ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando. Estás conmigo, no como amigos Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sos adicto, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas Lo que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Oye, estás jangueando con ella Pero después te olvidó Que hubiera sido No te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No, no, no Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres, puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 no Touch of my body, feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C See, not only you I need Field up the bed, every time, Daddy, coast down I feel the love, why I don't need no closure Your feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Field up the bed, every time, Daddy, coast down I feel the love, why I don't need no closure You feel the love, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila, ninguna en la disco te alcanza Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila, ninguna en la disco te alcanza Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tu pides, déjala timidez Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que ir y se me fue la prisa All night long, voy ando el majo Oh my baby, tú me la cocono You drive me to your place I move with your d-d-man bitch I move to your d-d-man bitch Oh my baby, tú me la cocono You drive me to your place I move with your d-d-man bitch I move to your d-d-man bitch Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides, eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres, puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Ninguna en la disco te alcanza Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me he besado a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te voy a cañar así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha Chau, chau, chau Chau, chau I'll be on the drums Yeah 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 ATL, Chaco ATL, Chaco Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste De mí, y, y, de mí Y, y, yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Me dejaste en la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extraño a los carros Ser el amor cuando estábamos carros, yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste De mí, y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste De mí, y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste De mí, y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carré mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pide Y a ella le gusta Hasta la mano Yo nunca me pide Y a ella le gusta Y a ella la Christian Damos nunca a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras, calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi lalipop, pop, pop. Si me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Somos allá, voy a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Quiero decir, yo le doy mi lalipop. Quiero decir, yo le doy mi lalipop, pa' que ella le chupa, pop, pop. Se mojo eso y abajo le suena. What the fuck? Pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, biche. Yo se lo metí, biche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Yo se lo metí, biche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Tú te la pensé, mía y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo mujer y todos los pantichos. Quiero decir, yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se mojo, yo voy a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Quiero decir, yo le doy mi lalipop. Porque ella le chupa, pop, pop, pop. Se mojo eso y abajo le suena. Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Yo se lo metí, piche. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Leí tanto bicho, mierda, que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca le leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas, tu amor, tía, la critican. Y ella no tira bullies como quiera, todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la apliquen. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, huevota, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo sin polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mi virtud y el personal. Angel. En Dominicana, en República. Oh, mi body. Piña colara en my hand. I'm chillin'. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' to' los tigres en la gran manzana. Pa' los boricos, los dominquetos somos pana. Nemos en la bucana con la mamá Juana. Come on. Everybody go to the disc, go to. Did you? It's all that shit. La bebé chulita le queda su minifalda. Yo en el B&M llegando quemando pa' el Tegucigalpa. A ti te fascina que yo te vea en la piscina modelándome la nalga. Me escriben el momento que yo te iba a llamar porque... Tengo un plan, dime tú, si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Solo pienso en cuando tú y yo quemamos, solo pienso en cuando tú y yo quemamos, y lo hacemos en el pengau del Porsche. Yo soy la gabana y tu dulce, la champaña porque yo la rocé. Cae el cielo, brazalete, dice que bailándome un gofro ya le mete. Me caleta los juguetes y dice que si no tira la foto que la apriete. Pa' que vea la nalgota, ella sabe que está buena, que ya está bien ricota. Va cubriendo la cuota, entra de rojo rota. Una nota que la abuela me lo hace y se enfoca, después de ti no hay otra. Tengo un plan, dime tú, si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos, después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo, la solida la maté. Te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener. Que tú eres bellaca por como los labios te muerden. Te tengo en mi cama y todos estos haters se muerden. Meclamos la grava con un poco de la verde. Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde, luz verde. Baby, tú me diste luz verde, luz verde Baby, tú me diste luz verde, luz verde Baby, tú me diste luz verde, luz verde Tengo un plan, dime tú, si nos vamos Baby, para allá, solo tú y yo, si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Oh, 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 eh, eh Me grito claro Ozuna This is, this is the remix K, K Honduras Puerto Rico Ozuna Dímelo, Mambo King Dímelo, Mambo King Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina Vistas dos climas, ya Con la guay y ti me desespero Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuejamos El party es más cabrón si tú te sueltas Cali O sea, Cali pero los Ángeles Pero ahorita vamos pa' Cali Colombia también No me molesta nada, no me choca Que, nada más que sale mentira de tu boca No, no me molesta nada, no me choca Quizás es que el dolor te provoca Y sé bien que te vuelves loca Que a mí mismo voy a ser fiel De ver todo lo demás se desenfoca Como un diamante de cartel Pero aprender que a mí nadie me controla Te dejo un gusto de hiel No me molesta nada, no me choca Me gusta todavía cuando me toca Pero sé bien que te vuelves media loca Que a mí mismo solo soy fiel Hoy me levanté con handover Otra noche, otro hotel Te recogí en el trabajo Portándome sobre Pero sé bien que you can tell A ti te encanta lo gante Pero eres elegante con la combi channel Envolviendo tu piel Yo me puse a enrolar Yo tomaste el timón Y ando por el valle de San Gabriel Así andamos en mi bed No somos nada más que fre Pero el concierto de rechos Compartemos mi dividendo Se vuelve tremendo Me deja satisfecho No me molesta nada No me choca Aquí es lo de nosotros muy discreto No me ofendas Mami te equivocas Pidiéndome algo más concreto No me molesta nada No me choca Que Nada más que sale mentira De tu boca No No me molesta nada No me choca Quizás es que el dolor te provoca Y sé bien que te vuelves loca Que a mí mismo voy a ser fiel Te veo todo lo demás Se desenfoca Como un diamante de cartiel Pero aprender que a mí nadie me controla Te dejo un gusto de hiel No me molesta nada No me choca Me gusta todavía cuando me toca Pero sé bien que te vuelves media loca Que a mí mismo solo soy fiel Y luego me doy todo lo demás No me choca Pa' que me oigan Pa' que me oigan Bien, 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 bien Me dijeron que el amor no era así Que lo que vale no es fácil Y cada vez que le camello se hace más difícil Yeah, yeah Sé que hay siete mares, sé todos tus secretos Siete son lunares Pero me duele no saber de ti Ya me estoy volviendo loco Por ese pelo jalarte Las barras en Provenza Hay una excusa pa' perderte Ya me estoy volviendo loco De cada noche soñarte De soñarte en esos cajetes De soñarte mami como es No tengo millones en la cuenta Pero date cuenta Tus amigas me cuentan Todo lo que comentas de mí Que yo no te he visto Pero te hago gemir No soy de esos payasos Pero te hago reír Somos la balanza perfecta Si no, no funciona Si no, no funciona Que vuelta Me encanta el flowcito de los noventa En la cama de habla experta Y donde la ven Ella quiere ver Ella quiere perrear Y terminar en un hotel Ya me estoy volviendo loco Por ese pelo jalarte Las barras en Provenza Hay una excusa pa' perderte Ya me estoy volviendo loco De cada noche soñarte De soñarte en esos cajetes De soñarte mami como es Me mata cuando tiene el Merchander Gold No es de fútbol y le meto un gol Mi traga es más grande que Nueva York Quiere que le deje donde no le da el sol La bebé es un más necesario Perreo en todos los bares Me escribe que me pongo Vamos a comernos después de razones Me pongo que más me ilusione Es que a nosotros si no, no talacones No quiero pastillas si tú eres extasi No hay bebé más rica que me lo haga así Tú eres la number one, pregúntale a Titi Y esa mana en Lambone Esa escribe el SRI Yo me estoy volviendo loco Por ese pelo jalarte Las barras en Provenza Hay una excusa pa' perderte Ya me estoy volviendo loco De cada noche soñarte Soñarte, soñarte en eso que ver Soñarte, mami, como es Soñarte, mami, como es Soñarte, 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 soñarte Soñarte, 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 soñarte Maldita esta, maldita esta, esta, esta Por la calle se anda con minifalda O si no, si no, si no, si nada Maldita, si maldita, es maldita esta, esta Es diablita diabólica Se pone satánica Con inhebra y tónica Se parece a Riri Lo p*** como Mónica Cuando esa me habla Tiene una voz sinfónica Sabía lo que me mate Y también puede ser todo sola Tiene bastante novio Pero nadie la controla El único problema Es que nadie la ama Que su alma está fría Y nada más que trae drama No hay ninguna dama Sea lo que sea Ella hace una pelea Con la suerte Maldita está Maldita está Maldita está Maldita está Por la calle Anda con mini falda O si no, si na Malita, si Malita es Malita esta tipa Mamá Te ves perfecta No hay nada fea Fama No te interesa Que prefieres feria Jamás Me robaría Ni llamaría a la DEA Ella es mi sicaria Lo mato por su área Pero sé bien que eres mentirosa No me digas que eres Fiel Te va a mandar pa'l otro lado Verá Pero te voy a llamar Mi bebé sota Cuando te pongo el panty de lao Por la calle Anda con mini falda O si no, si na Malita, si Malita es Malita esta tipa Sea lo que sea Ella hace una pelea Con la suerte Maldita está Maldita está Maldita está Maldita está Maldita está Maldita está Esta, esta Por la calle Anda con minifalda O si no, si na Malita, si Malita, es Malita, esta Dime, no mante Lo que sea Es una pelea Con la muerte Malita, esta Malita, esta Malita, esta Por la calle Anda con minifalda O si no, si na Malita, si Malita, es Malita, esta Dime, no mante A lo juguano A lo latino Dímelo, dímelo Malita, esta A lo juguano ��, dímelo ¡Gracias por ver! 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 Que bonito, bien sabrosito, ya, oye. Manteca, manteca. Así. Yo, yo, yo. I love it. Manteca, manteca. Mira. Yeah. You like it? I love it. Manteca, manteca. Manteca, manteca. You love it, I love it. Manteca, manteca. Manteca, manteca. Manteca, manteca. Yeah. Uh-huh. Another dose of your love. I wanna take another dose of your love. Yeah. I'm your brother. Dose of your love. Take another dose of your love. Your love. Your love. Dose of your love. Take another dose of your love. I don't wanna take my toes off your love. I'm not too sweet. Por la cara se te nota que ella es mala, así soy yo también. Sacuda el booty, te cree muy cutie. Y la verdad que eres ten, ten, ten. Claro que tú y yo tenemos opciones. Pero esta noche yo quisiera estar contigo. Bebe ese cariño es la única roca que necesito. Another dose of your love. I wanna take another dose of your love. Oh, but I don't know I'm a toes off your love. I wanna put another dose of your love. Casi una sobredosis de amor. Sé que es temporal no valdo rencor. Al fin y al cabo sé que no te merezco. Pero sabes que aquí yo no analizo. No, 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 no Es porque sé lo que te importa A otro mundo, baby, tú me transportas Pero ya veo que no te comportas Oh, yeah I wanna take another dose of your love I wanna take another dose of your love But I wanna take another dose of your love I wanna put another dose to your love Casi una sobedosis de amor Sé que estoy por Aldo Baldo Rencon Al fin, acabo, sé que no te merezco Pero sabes que yo no voy a alejar I wanna take another dose of your love I wanna take another dose of your love Dose of your love Dose of your love Dose of your love Sé que no te dose of your love Tose of your love Arrebatado Tu movimiento me tiene arrebatado La feromona me tiene provocao La feromona me tiene provocao No sé por qué me soportas Tal vez porque sé lo que te importa A otro mundo, baby, tú me transportas Yo veo que no te comportas Baby solamente Quiere sexo pa' hacia la mente Tú ponte la discoteca Pa' comernos la playlist de siempre Si se empieza a lagrimear Ese man que va a saber Por pasar la página Que el guaro da más que hace Dime que la disco cierra, yeah Dime el espejo Ya me ponte y me vaya en la acera, yeah Con un CMS, yeah Como sea, se uní los vayos, yeah Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo y volando Pa' los tiempos de los noventa A besos de menta Como ponemos ese no es a tus sesenta Si bailas como camina, me como el pega O a probar un purpose que traje de enviga, wow Baby, shorty, shorty, eso es pa' los dos Las penas se pasan haciendo el amor A escuchar a Johnny y prender un blon Bellitas de noche, vos sabes mi amor Fantástico, me mueve bien fantástico La última vez que la disco cierre, yeah Dime el espejo, yeah Me ponte y me vaya en la acera, yeah Con un CMS, yeah Como sea, se uní los vayos, yeah Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo y volando, yeah Te crees y te despides o de atrás también Mami, ese cabrón no sabe lo que tiene En mi cama va sin pena y sin sostén Yo con el cine ni conmigo te vienes, baby Yeah Rico ese yitro yitro El taxi no llega, amor, dime qué vamos a hacer, pues ¿Qué hice de otro traquito? Pa' jale las estrellas, pero primero le va a botar Si empiezo a lagrimear Decime que iba a saber Por pasar la página Que el guaro da más que hacer La última vez que la disco cierre, yeah Dime el espejo, yeah Me ponte y me vaya en la acera, yeah Con un CMS, yeah Como sea, se uní los vayos, yeah Noche de tierra y no fallo, yeah Los ojos están como el aro En el cielo contigo y volando, yeah Baby, I can't let you Yeah, ringy, baby Yeah, roll and roll We used to be so good together Deep body and pride Yeah, that kind of vibe The love that couldn't last forever Explosive red, dang amad But now my heart's so heavy You moved on with your life And left me out I thought that we would last forever Bonnie and Clyde Baby, now I'm here in the flashing lights Drowning all my suburbs Looking for someone in the neon lights Looking for someone in the neon lights Who could make me let go The exterior Me haces loca cada vez que te vas I'm out of control You don't know how much it hurts To ring the lights I need to know Who you're sleeping next to Tell me what you're up to The exterior We used to be drunk to each other Yin and yang, we were one like that You gave my life brighter colors Then left so fast I could've catch you Yeah, it feels so hard to let you go Wish that I could let you know I'm getting out of control Baby, now I'm here in the flashing lights Drowning all my suburbs Looking for someone in the neon lights You could make me let go The exterior Me haces loca cada vez que te vas I'm out of control You don't know how much it hurts To ring the lights I need to know Who you're sleeping next to Tell me what you're up to The exterior I'm dancing alone in the dark to forget Yeah, yeah, yeah I'm here with the scars that you left me Yeah, yeah, yeah I'm dancing alone in the dark to forget I'm here with the scars that you left me I need to know Who you're sleeping next to Tell me what you're up to I'm dancing alone Mírame, fijo en la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé No cualquiera puede aguantar mi ritmo Yo sé Por eso te vas, bebé Yo pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida Lo más probable es que otro te castiga Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otra piel Ojalá que otro me la consuele Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otra piel Ojalá que otro me la consuele No me voy a olvidar la llamada Cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te gano la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mí Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que el que sobra soy yo Si me preguntas que hacías